Derechazo alto, para que despegue. Chocabral, con qué categoría Cabral le dio a Palau, Palau lo hizo el sobrevisto a Rodrigo Rojo. Palau que toca sobre la presencia de Aguilar. Aguilar que le va dando a Rodrigo Bogarín. Derechazo alto, para que despegue. Chocabral, con qué categoría Cabral le dio a Palau, Palau lo hizo el sobrevisto a Rodrigo Rojo. Palau que toca sobre la presencia de Aguilar. Aguilar que le va dando a Rodrigo Bogarín. Conçaldo 5, né, depois dos 10 pontos. O Guarani com saldo 1, vem o toque de cabeça, o goleiro soltou. Gol! Olha para a área. Trabalha o passe no Novick, dominou, arrumou para a canhota, deixou para lá. Gol! Lançamento do Ruang, lá quase saiu da arena, é tão alto que ele chutou. Olha o Pitoni aí. Mas a bola chega aqui pelo lado esquerdo do Bartomeu. Lá vem o macho. Vai trocando passes da equipe do Guarani. Lançamento em diagonal, as costas da defesa! Gol! Néstor Pitana. É no mínimo. Mítico Defensores Del Chaco. Jogo do Grupo 8 da Libertadores da América. E vem para o ataque o Camacho por aquele pinto lado oposto. Vem o Guarani, aí uma tentativa de fora do Gamacho. Trabalha de volta de Santana, forte do envio, cobre do fundo do Palau. Se o sacam ao PS. Insiste, Camacho. Camacho escapa. Tiro livre também está por ali, Nunes. Vem o centro, golpe de cabeça. Se salvou o arco do Guarani, insiste Luqueño. Não pode rematar por ali, caiu. E cobraram falta no ataque. Duríssima entrada. É o Gamarra, na cobrança. Veja aí a marcação na área. A bola sobrou, está dividida. Olha o rebote na trave. O toque de cabeça, Naranjo. Mergulhou Cabral. E não. Ganou. Coloca a pelota sobre a posição de Baez. E vai Baez. E joga por baixo para Palau. Girou para o Palau. La meteu para o Palau. Solo, Camacho. La cruzou. Gol! Ferico e Marca, cerrando o fundo do Aguilar. Bueno, jogando por todos os sectores de la mitad de la cancha. Marcelo Palau. Por dentro, en algún momento por izquierda. Ahora tirado por la zona derecha. Y o Epifanio cayó. Que se levante, dice el árbitro. Sanciona la infracción y va a haber tarjeta. O para Rodrigo López. Roberto Bonet, que toca a la mitad de la cancha. La pelota le queda a Marcelo Palau. Levanta la cabeza y juega para Camacho. Camacho, Camacho. Primero, Camacho, Camacho. Primero, Camacho, Camacho. Primero, Camacho. Camacho, Camacho, Camacho. Tira! Se lo perdió! Se lo... Carlos Ruiz Peralta. Habrá tiro libre de esquina. Se mueve Julio César Cáceres. Pelota arriba. Cabezazo de Palau. El arquero. El arquero se quedó con ese testazo de Marcelo Palau. Terrible el cabezazo. Esta fue clara. Julio Cáceres. Cáceres desde el fondo. Deja para Rodrigo. Comodó contra el pecho. Dejó para la presencia de Palau. Que metió para Camacho. Linda pelota. Segundo camino. Le pegó Camacho. Gol! Rodrigo López. Maneca Rodrigo. Deja para Palau. Le pega Palau. El remate. Y el arquero. El arquero al corner. Que tiro del número 8. El volante. Pelota. Un centro muy peligroso. La salida de Cabrera. Abrito. Que no llega. Recuperó o Guarani. Cristaldo juega bien. Com Marcelo Palau. Profundiza para Rodrigo. Se alcanza. Puede haber peligro. Llega Rodrigo. Cruza. El arquero termina sacando con golpe de puño. A situação da chave. O Guarani está pulando para 10 pontos. Está se igualando ao Grêmio. Mas fica atrás nos critérios. Perde no saldo de gols. O Grêmio líder com o saldo 5. Depois dos 10 pontos. O Guarani com o saldo 1. Vem o toque de cabeça. O goleiro soltou. Gol! O Guarani. Bora de frente por aqui com o Palau. Que faz a abertura. Já entrou o Palau para a área. Também entrou o Garcia. Não está vivo ainda. Com o Novick desse lado. Parte o Novick. Ele mete cruzamento do outro lado. Para lá o Echete. Gol! 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 Cerquita Novick. Deve meterla al medio. Mucha gente que venía atropellando. Atento Cargoso. Abrazaje de esquina. Verde que un puto aborigen. Le va a pegar Novick. Viene el centro. Marín. Rodrigo López. Gol! 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 Con decisión y el ingreso de Epifanio en el ataque de Guarani de vuelta Gamarra recogió la pelota pico Palau sobre la punta intenta Gamarra, carga sobre el costado dejó para Camacho, intenta Palau se perfila Rodrigo López centro de Palau al arco gol 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 se arrojaba Aguilar también le queda Novik Novik para Juan Aguilar es buena la réplica de Guaraní retrocede Cardoso, pide en mano en lo que estaba reclamando Gamacho la pierde Ramírez, se distrajo, ganó Palau y está el empate, la tiene Palau, está el empate Palau, tiró gol 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 toca para Bogarín, para Palau, para Rodrigo subió bien de la cruz la pelota para Luis de la cruz, se acomodó Luis la metió para Gamacho, recibió, tocó viene Bogarín, Bogarín, solo Palau gol gol con decisión y el ingreso de Epifanio en el ataque de Guaraní es como para mantener el estilo del mismo que había tenido Marín, el juvenil que no desentonó con lo que la pelota Rodolfo Camarra córner para Guaraní, el centro de Rodolfo un rebote gol para jugar Gamarra Camacho tocó de vuelta, Gamarra recogió la pelota pico Palau sobre la punta intenta Gamarra, carga sobre costado, dejó para Camacho intenta Palau se perfila Rodrigo López centro de Palau al arco gol 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 Camacho, la pierde Ramírez, se distrajo, ganó Palau, y está el empate, la tiene Palau, está el empate, Palau tiró, ¡gooool! ¡Gol! Entonces va, toca para Bogarín, para Palau, para Rodrigo, subió bien de la cruz, la pelota para Luis de la cruz, se acomodó Luis, la metió para Camacho, recibió, tocó, viene Bogarín, Bogarín, solo Palau, ¡goool! De un lateral a quien me parece que hay que seguirlo, vos sabes que Robert es el primer partido del lateral que está jugando, ese es volante por derecha, Iván González Ferreira, la carga de Guaraní, pelota que viene para Camacho, remata al arco, ¡el rebote, ¡goool! ¡Gol! Robó Palau, levanta la vista, pide por él, le pido, pido para él, pide Iván al pie, toque para Iván, avanza Guaraní, Iván González, pico Palau, vino para Rodrigo, habilitado, primero camino para Rodrigo, una pelota, Rodrigo y al centro, Palau tiró, ¡gooool! ¡Gol!